La gente pregunta a mí, ¿por qué tú amas Nicaragua? ¿Qué es especial de Nicaragua? Ok, mira, este es por qué Nicaragua es increíble, ¿ya? Porque la vista así es siempre gratis. Mira esta vista aquí, es increíble. Espérame. Mira, este es por qué es increíble aquí, porque todos los días tú tienes visas así. Tú miras cosas increíbles todos los días. Y bueno, vamos. Gracias. 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 Gracias.